¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nos toca el turno para Tauro. Ya lo mencionaba en videos anteriores, me parece importante mencionarlo en cada uno de los videos. Y esto es que, aunque la predicción es semanal, no quiere decir que lo que sea que yo les esté diciendo sucederá durante esta semana. Puede ser que pasen 15 días, un mes, no lo sé, y que apenas estén dando las cosas que yo les estoy diciendo. ¿Esto por qué es? Porque en el tarot los tiempos son relativos, ese es uno. Y dos, porque las cosas se dan en el momento en el que se tienen que dar. Esto se le llama tiempo divino. También es necesario que les comenté que precisamente la predicción se hace semanalmente, porque de alguna manera no todos los Tauro vibran igual. Esto quiere decir que cada semana nos vamos adaptando a la vibración de cada uno de ustedes. Y precisamente si esta semana no te vibra nada de lo que yo te digo, pues tendrás que esperar a la siguiente, ¿vale? Pues bueno, empezando por el área de la salud. Yo te diría que en general se ve bien la salud. No veo que haya algo de que preocuparnos o angustiarnos. En el pasado ha habido algunos gastos que has hecho, pero que tú sabes que no tenías que haber hecho. La economía va bien, es estable, pero de nuevo haces gastos que no necesitas. Entonces, para que la economía siga estable y siga bien, tenemos que controlar esos gastos que no son necesarios. Sabes que no debes estar gastando o sabes que no debes estar de alguna manera comprando o adquiriendo ciertas cosas. Y aún así lo estás haciendo. Entonces, pues bueno, de esta manera pues vas a acabar muy, muy, muy estresado o estresada por la cuestión económica. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen. Se ve como que eras muy unido o unida a tu familia y te has separado de ellos por alguna como traición que tú sentiste de parte de algún miembro de la familia. Lo más seguro es que después vuelvas a reunirte con tu familia. En la cuestión de pareja, de nuevo les hago la aclaración. Obviamente no todos están solteros, no todos tienen pareja. Esto querrá decir que lo que sea que yo les diga, si les vibra, tómenlo. Y si no, déjenlo ir y esperen a la siguiente semana que haga más comentarios al respecto. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, habrá la oportunidad de iniciar una relación. Para algunos de ustedes que ya se encuentran dentro de una relación, no es como que el mejor momento para ustedes. De alguna manera sienten que ya no saben qué hacer, no saben cómo salir de esa relación. Pero la realidad es que no es que no sepan. Saben perfectamente qué tienen que hacer, saben perfectamente cuál es el siguiente paso. Pero les da de alguna manera miedo tomar esa acción. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación, pudiera ser que esa relación se llegara a formalizar de alguna manera. Es decir, que si son novios pasaran a lo mejor a ser esposos o a vivir juntos. No sé, de alguna manera que se pudiera formalizar un poco más esa relación. En cuestión de la conclusión de tu tirada, nos habla que estás teniendo como que alguna preocupación. Me parece como que va precisamente como se los decía yo desde el principio referido a la cuestión del dinero. De alguna manera sientes temor o angustia por el dinero. Pero recuerda que mientras más como que tratamos de perseguir algo, de alguna manera más huye de nosotros. Entonces, más que tener ese deseo de tener dinero, relájate, confía en que todo va bien. En que las cosas se te van a dar como tú quieres y de esta manera vas a ver cómo van a empezar a fluir las cosas. Espero que te haya gustado la proyección de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.